Hola que tal amigos, en esta ocasión me he venido para el municipio de La Palma específicamente aquí en la zona central del municipio de La Palma vamos a hacer algunas tomas aquí y un video también esperemos que les pueda gustar bastante ahorita está siendo un clima bastante fresco y pues decidí venirme para acá porque ya tenía bastantes días de no venirme por estos sitios así que vamos a dar un recorrido espero les pueda gustar este video así que vamos a ir a ver bueno queridos amigos aquí como les decía me encuentro en el municipio de La Palma aquí estoy prácticamente frente a la parroquia de Dulce Nombre de María La Palma, Chalatenango bueno aquí nos encontramos ahorita frente a la iglesia les puedo decir que el ambiente está bastante fresco aquí está haciendo un poquito de viento y el clima pues aquí en La Palma como tal como se caracteriza no está tan heladito ahorita no les puedo decir que esté helado pero si está bastante fresco hay bastante afluencia de público, de turistas sobre todo ya vi que andan ahí tomándose fotografías aquí en las letras del parque central y yo ahorita pues voy a dar un breve recorrido aquí en la plaza central y luego vamos a ir a ver si nos tomamos un café por ahí miren estos son los juegos que hay aquí en la los juegos para los niños aquí en la en la plaza central de La Palma aquí están los juegos miren está haciendo un día bastante bonito bastante soleado y aquí pues en La Palma como les comentaba está haciendo un poquito de vientecito vamos a ver ahí está el kiosco miren de La Palma vamos a ver la zona de donde está la cancha donde pusieron el techo y donde está ese monumento pues que forma parte de la historia no solamente de Chalatenango sino que del país también vamos a verlo por ahí miren aquí está la la torre ya la pueden enseñar dónde está la torre ahí está veis ahí está la torre que está pegada a la a la iglesia tiene un un reloj bastante bastante longevo similar al de la el campanario de la catedral de Chalatenango y el de la el campanario de la iglesia de de San Miguel de Mercedes también este es el monumento el que les que les hablaba miren este es el monumento que les hablaba que prácticamente se realizó en conmemoración de lo que fue la firma de los acuerdos de paz de hecho si se denomina monumento cuna de la paz es como una fuente solo que ahorita pues no tiene agua miren hay bastante afluencia de turistas que se han dejado venir aquí a la palma ahora y han venido un buen día porque está siendo bastante vientecito ahorita está bien bonito para venirse aquí esta es la esta es una cancha miren aquí en la palma ahorita está techada ya miren está techada y está ha sido decorada con los como con esos dibujitos que ya forman parte del folclore de aquí de este municipio obras de bueno dibujitos que son obras de Fernando George como creo que ya ya lo saben ustedes que Fernando George pues dejó un enorme legado aquí en este municipio de la palma vean los dibujitos que bonitos y prácticamente aquí en la palma uno puede encontrar pues por todos lados esta clase de dibujitos y como les les explicaba pues es parte de ese legado que Fernando George le dejó a este bello municipio chalateco para aquí en la palma si ustedes se quieren venir a disfrutar de este pueblito mágico de chalatenango hay una diversidad de lugares donde usted puede comer de hecho en la en frente de la plaza central hay una zona donde hay como unos restaurantes chiquitos y de igual manera venden café muy delicioso con algunos postres que si usted se viene con su familia con sus amigos va a disfrutar bastante porque sobre todo ahorita que está siendo un clima bastante bastante fresquito ya se comienza a sentir el frío aquí en la palma y eso que estoy en la zona baja no me he ido más alto ya vamos a ver si caminamos un poquito más si no nos quedamos acá porque les quiero mostrar también donde es que venden el café donde puede comer y también donde venden las artesanías ya vamos a ir viendo porque porque es enfrente siempre de acá del parque vamos a ver del otro lado de acá de la plaza central a ver si nos tomamos un café y almorzamos algo por ahí vamos a ir a ver amigos vamos a ir a buscar ese café que les decía pero recorramos la otra parte de acá de la placita del parque hay una área verde muy bonita frente a los baños municipales hay unas letras también que que son muy populares porque la gente por lo general siempre se viene a tomar fotografías aquí con las letras vamos a a enfocarlas también para que vean que bonito se ve justo justo en frente del kiosco de aquí de la palma como ya les decía pues en la palma siempre va a encontrar usted estos dibujitos estas figuritas alegóricas y parte de pues ese legado que Fernando York le dejó a a este municipio palmeño y aquí hay como una como una área verde donde si usted trae niños aquí pueden venirse a jugar también y se ve bien bonito se ve bien verdecito allá al fondo se ve en los cerros ya de bueno más allá hasta Citalá Honduras ya prácticamente y todo tranquilo aquí el entorno aquí en la palma es bastante bonito un municipio con una diversidad de lugares que usted puede visitar un destino turístico por excelencia pues aquí en el país y lo bueno que aquí está bastante el comercio está bastante desarrollado pues hay farmacias locales comerciales donde venden artículos electrónicos bueno un montón de cosas por aquí ahí es la alcaldía municipal y aquí están los baños municipales también pues siempre es bueno que tengan baños y que sean accesibles para los turistas para el público vamos a buscar el el café que les decía vamos a ir a ver si comemos algo y luego vamos a pasar por la zona de las de las artesanías aquí en aquí en la palma para ver para que bueno para que ustedes conozcan a donde pueden encontrar artesanías si quieren comprar algo vaya miren aquí ahí enfrente es se llama bueno es como una plaza es una plaza y en esa plaza hay varios locales comerciales donde usted puede degustar un delicioso platillo o un cafecito justo aquí enfrente de la de la iglesia de la palma se ve maravilloso todo esto les invito a que se vengan si no conoce la palma pues y si ya conoce véngase de nuevo bueno vamos a ver si nos tomamos el cafecito en la placita que les digo ya les voy a mostrar como es el volado por ahí para que cuando vengan tengan en mente que existe un lugar muy bonito donde se pueden tomar un café o comer rico vamos a ver bueno aquí vamos ahorita a este local que les decía aquí hay varios restaurantes yo ya he venido en varias ocasiones y venden sopa de gallina venden carne venden de todo aquí está súper delicioso para que ustedes puedan venir a almorzar y aquí venden café un café bastante exquisito de hecho de la zona aquí de la palma hay otros comercios también aquí en esta placita pero yo quiero que ya vamos a tomarnos un cafecito aquí miren es justo aquí y más al fondo pues hay otros hay otros como restaurancitos donde venden sopa de gallina está bien bonito yo ya he venido en otras ocasiones y es súper súper bonito como les anticipaba aquí venden sopa de gallina venden carnes y es un local bastante bonito miren yo ya he venido a almorzar aquí a cenar y le garantizo que es bastante bueno está haciendo bastante bien tecito aquí ya vamos a ver que podemos probar aquí en el almuerzo es justo en frente de del parque central de la palma restaurante la teja se siente un olorcito de la comida como que la cocinan con leña súper delicioso vamos a pedir un cafecito por aquí pues y bueno amigos ya fuimos a ver la placita estaba pues un poquito llena me dicen que estaba como reservada que iban a comer ahí unos turistas que venían ya están a punto de llegar así que solamente nos tomamos un cafecito así rápido y vamos a seguir con el recorrido para mostrarles un poquito más sobre todo donde venden las artesanías aquí en la palma vamos a ver bueno y vamos a seguir con el recorrido quiero mostrarles prácticamente donde es que venden las artesanías aquí bueno y también también acá en la palma funciona un centro de atención al turista que es una como una oficina del ministerio de turismo en donde usted puede venir a hacer las consultas respectivas digamos si se encuentra en la zona y no sabe dónde qué lugares visitar aquí en el en el CAT de la palma le pueden brindar esta asesoría pertinente está frente al al parque municipal ahí miren este es el CAT de acá de la palma hay también uno en Suchitoto este aquí puede venir usted y preguntar sobre dónde poder comer dónde poder hospedarse de hecho hay una foto del Cerro Iramón muy bonita miren ahí ah pues este es el centro de atención al turista y aquí miren hay una placita frente al parque donde puede comprar donde puede comprar un bello recuerdo de la palma un vestido una camisa artesanías etcétera aquí venden de todo miren aquí venden de todo vestidos camisas llaveros pulseras y otros accesorios también prácticamente frente al parque de la palma miren aquí todo cerquita y toda esta calle de hecho es como una como un lugar donde usted puede encontrar las artesanías o mejor dicho estos artículos elaborados aquí en la palma miren muy bonito todo aquí todo lo que venden aquí hay como dos placitas esa que ya les mostré y aquí también hay otra son como dos entraditas esta es la otra aquí pueden comprar ustedes vestidos delantales también hay pulseras muñecas de todo pues si quiere regalar algo aquí es la placita artesanal y tiene parqueo gratis para la gente que quiera venir a comprarse un regalito aquí está mire aquí puede encontrarte todo bueno vamos a seguir con el con la caminata porque quiero ir a otro lugar también aquí en la palma miren aquí tienen los vestidos las camisas del salvador también y buenas tardes aquí en frente del parque miren todo aquí venden gorras también sombreros bueno aquí este sombrero está bien chivo y aquí los precios accesibles a todo público buenas tardes vamos a llegar al parqueo y vamos a ir a otro lugar para seguir documentando esta visita aquí en la zona de la palma y de san ignacio aquí hay varios comedores miren aquí hay uno cerca del pollo campero ahí está el mercado también de la palma la palma es un municipio bastante desarrollado también que tiene bastante comercio tiene bastante comercio hasta bueno aquí hay un pollo campero también para la gente que le gusta el pollo campero si no visita de otro lugar y tiene tiempo de no comer pollo campero aquí hay un pollo campero también y hay super también hay un parqueo municipal por si no encuentra donde dejar el vehículo hay parqueo municipal aquí vale 50 centavos miren hasta vestidos venden aquí que hay un restaurante también muy bonito y bueno ya llegamos al parqueo ya llegamos al parqueo yo aquel día me vine bueno vamos a ver si sacamos el carro y nos dirigimos para otro lugar siempre aquí en la zona de la palma bueno vamos a seguir en la ruta voy a subir al carro y vamos a ir a ver que nos encontramos por ahí este les pido de favor que por favor por favor no me sigan ahí en mis páginas César Serrano Chalate Mítico Instagram y Twitter César Serrano y se suscriban a mi canal de YouTube para que sigamos dando a conocer Chalatenango sus bellezas y sigamos con estos videos que espero que les puedan gustar así que seguimos ahí en la travesía y nos vemos en otra oportunidad